La CULAR La CULAR La CULAR De Galata La CULAR La CULAR La CULAR De Galata Allá nacimos En grandecimos Allá casimos Cosmosimos Allá herimos Allá herimos Allá vivimos Allá desimos La CULAR La CULAR La CULAR La CULAR De Galata La CULAR La CULAR La CULAR La CULAR De Galata La CULAR 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 De Galata La CULAR La CULAR La CULAR La CULAR De Galata Gracias por ver el video.